De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mi herida De a poco me mostraste un cielo ¿Contento, señor? ¿Contento? Sí, pues, ¿por qué? Porque estoy haciendo la voluntad de él Y eso, a pesar de todas las noticias Esa frase, ¿no es cierto? Es de nuestro querido y amado Santo Chileno San Alberto Estado Contento, contento, señor Y no, claro, si estamos todos contentos Porque nos va bien, porque tenemos Pero él no dijo eso cuando estaba bien Y le dieron una gran noticia Le dijeron de su enfermedad De su cáncer, que tenía un tiempo Todo eso, señor contento Tú me has dado la vida Tú sabes lo que me espera para allá Y yo contento con lo que tú quieras de mí ¿Te das cuenta? Y eso Y no, pesar, qué terrible Y la obra, porque en ese minuto Él, su obra en Chile, en la hogar de Cristo Estaba floreciendo Entonces decía, ¿cómo es posible? Esos son los cuestionamientos que nosotros no podemos hacer El Señor sabe Él tenía su misión Y cumplió su misión Fundó Y se fue Allá a gozar eternamente con el Señor Y para demostrar en vida Que no solo estaba contento y feliz Cuando le iba bien y hacía cosas Sino que también Cuando le tocó, como a todos Sufrir la enfermedad Y eso lo da el Señor Esa lo da la fuerza Unida con el Señor En oración En aceptación En hacer que yo baje Como decía Pablo Para que Cristo suba Y si Cristo sube Venga lo que venga Él manda Y manda en ti Bien Y aquí Nuestro querido Padre Víctor Manuel Nos ayuda Y mira lo que nos dice hoy día Dentro de nosotros Hay mucha fuerza Que desperdiciamos En los miedos Las tristezas Las envidias Y tantas otras sensaciones inútiles Comenzar Para nosotros Con la envidia Esa fuerza Que se despierta También puede convertirse En algo positivo Comenzar a tomar a esa persona Como un estímulo Para sacar lo mejor De nosotros mismos Pero a nuestro modo Y con nuestra propia misión Sin pretender copiar Lo que el otro hace Dijemos que el Espíritu Santo Entre esa energía Esa fuerza interior Que estamos utilizando mal Para que Él nos enseñe A usarla bien Y para convertirla En una fuerza En una positiva De vida y de crecimiento Ahí tenemos Todos tenemos fuerza Dicen hoy La energía Que el agua Que la madre De tierra Que es la fuerza Del Espíritu Santo Y todo eso Que tenemos En lo malo Que ya morir Que lo convierte En lo bueno Pone aquí un ejemplo La envidia La envidia es mala Esa fuerza Que nos da Que rabia Y empezamos Y empezamos a hacer mal Y claro Y empezamos a pelarla A buscarle cosas negativas Pero por envidia Por lo que ellos tienen Por lo que ellos han logrado ¿Qué nos dice? Acá el Espíritu Santo Que hagamos Saquemos el bien ¿Qué es lo que hace Esa persona? Ha progresado Y tiene Bueno Que no sea un estímulo Para nosotros también Pero a nuestra manera A nuestra forma Esa persona Se tiene que haber sacrificado Tiene que haber tenido Cualquier cosa Pero en vez de rabia Con eso Veamos Si ellos la han logrado Yo también puedo Espíritu Santo Dame esa fuerza Para lograr las cosas Pero en amor En armonía No con rabia Y esta es la palabra Que me da Esta es la palabra Que me da En armonía Para que yo pueda Tener todo Todo lo que Él me ha dicho Y por eso Estamos acá Con la palabra De Dios Que me ilumina Te ilumina Y nos llena de vida Y mira lo que nos dice A continuación Hemos estado viendo Todos estos días Paciencia y fidelidad ¿No es cierto? Bueno Ahora Vamos a Dos Cuatro Seis Y nos dice Acepta lo que venga Y sé paciente En dolores Y humillaciones Confía en él Pues vendrá En tu ayuda Procede Con rectitud Y espera en él Palabra Mira el antiguo testamento Hoy que no lo puedo leer No lo entiendo Acepta lo que te venga Y sé paciente ¿Conoces esa palabra? Paciente Parece que no mucho En los dolores Y en las humillaciones Confiar en él Aceptarlo No revelarlo Porque está ahí Y si yo me revelo Sigue ahí Pero lo tomo mal Pero lo tomo mal Me impaciento Me da rabia Empiezo a perder la paz Así que Digámosle al Señor Que nos dé esa humildad Para aceptar todo Lo bueno Lo malo Las humillaciones Las enfermedades Y que Nos ayude a confiar Más en él Y tenga seguridad Que si tenemos esa confianza Y lo aceptamos Vamos a salir Siempre Siempre adelante Así que Digámosles Jesús En ti confío Oh mi Señor Digno lo soy De que entres En mi casa Más una de tus palabras Me sanará Más una de tus palabras Me sanará Más una de tus palabras Oh mi Señor Digno lo soy De que entres En mi casa En mi casa Más una de tus palabras Me sanará Más una de tus palabras Más una de tus palabras Me sanará Más una de tus palabras 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 Más una de tus palabras